Hola a todos, estamos de camino al evento que vamos a hacer en Vista Alegre con todos los fans, con todos vosotros, Najwa, Úrsula, Miguel, Jovic y nada, os mandamos un abrazo muy fuerte que os podemos dar ahora en breve. ¡Nervios! Hola. Estoy súper emocionada de estar aquí. La que habéis liado aquí, ¿no? Y bienvenidos al evento fan mundial de la Casa de Papel desde Madrid. No sé si estoy cachondo nervioso una de las dos. ¿Qué les voy a decir yo a las mujeres? Que ahí vamos, que nos vamos empoderando y dando pasitos. ¿Lo has superado? ¿Cómo preparaste tu muerte? Un mes llorando sin parar. Yo a Úrsula la llevo aquí. Y ya está. Y ya está. La mitad del trabajo me lo daba la mirada de este niño. Álvaro Morte, alias El Profesor. La forma en la que se ha terminado es una forma muy bonita y muy justa. Estamos encantados de confirmar que el spin-off de Berlín llegará a Netflix en 2023. Este es un momento maravilloso. Ahí estamos. ¡Viva la resistencia! ¡Claro que sí! ¡Viva! ¡Viva la -viva! Gracias por ver el video.